Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo del 24 al 26, correspondiente a la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. San Lorenzo, uno de los diáconos de la iglesia romana, fue una de las víctimas de la persecución de Valeriano en el año 258, al igual que lo fueron el Papa Sixto II y muchos otros clérigos romanos. A comienzos del mes de agosto del año 258, el emperador emitió un edicto ordenando matar inmediatamente a todos los obispos, curas y diáconos. Esta orden imperial se ejecutó inmediatamente en Roma. El 6 de agosto, el Papa Sixto II fue capturado en una catacumba y ejecutado de inmediato. Otros dos diáconos, Felicísimo y Agapito, fueron ejecutados el mismo día. Cuatro días más tarde, el 10 de agosto del mismo año, Lorenzo, el último de los siete diáconos, también sufrió la muerte de un mártir. Desde el siglo IV, San Lorenzo ha sido uno de los mártires más venerados de la iglesia romana. Constantino el Grande fue el primero en erigir un pequeño oratorio sobre el lugar donde fue enterrado. El Papa Pelagio II amplió y embelleció el lugar. El Papa Sixto III construyó, en la cima de la colina donde fue enterrado, una gran basílica de tres naves, cuyo ábside está apoyado en la vieja iglesia. En el siglo XIII, el Papa Honorio III convirtió los edificios en uno, y así es como se encuentra la basílica de San Lorenzo hoy en día. El Papa San Gámaso escribió un panejírico en verso que se grabó en mármol y se colocó sobre su tumba. Dos contemporáneos de este Papa, San Ambrosio de Milán y el poeta Prudencio, dieron detalles concretos sobre la muerte de San Lorenzo. Ambrosio relata que cuando se le preguntó a San Lorenzo por los tesoros de la iglesia, este hizo comparecer a los pobres entre los que, en lugar de darle limosna, había repartido el tesoro. También contó que cuando se llevaban al Papa Sixto II para ejecutarlo, este reconfortó a San Lorenzo que deseaba compartir su martirio, diciéndole que le seguiría en tres días. El Santo Obispo de Milán también explica que San Lorenzo fue quemado hasta la muerte en una parrilla de hierro. El encuentro entre San Lorenzo y el Papa Sixto II, cuando este último iba a ser ejecutado, según el relato de San Ambrosio, no es compatible con los informes contemporáneos sobre la persecución de Valeriano. La forma en que fue ejecutado, quemado en una parrilla de hierro al rojo vivo, también hace surgir importantes dudas. Las narraciones de Ambrosio y Prudencio se basan más en la tradición oral que en escritos. Es bastante posible que entre los años 258 y el final del siglo IV, surgieran leyendas populares sobre este diácono romano tan venerado, y que algunas de esas historias hayan sido preservadas por estos dos autores. En cualquier caso, se carecen de medios para verificar en fuentes anteriores los detalles que derivan de San Ambrosio y Prudencio, o para establecer hasta qué punto esos detalles se basan en la tradición histórica anterior. Sin embargo, la tradición aceptada hasta nuestros días es la versión ofrecida por San Ambrosio y Prudencio. Suplicamos hoy la intercesión de este santo diácono, cuya muerte ha sido semilla que ha producido abundante fruto en el cristianismo a lo largo de la historia, para que llenos de su mismo coraje, podamos seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, dando testimonio vivo de nuestra fe en el Salvador. Oremos Dios nuestro, por cuyo ardiente amor resplandeció San Lorenzo en la fidelidad de tu servicio y en la gloria del martirio, haz que amemos lo que Él amó y pongamos por obra lo que Él enseñó. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. En este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y Fiel.